La tercera categoría Durísimo, en lo que es regularidad En lo que es continuidad de juego Resistencia, en hablar Ahí Una bola que casi se le mete A Claudio, iba a pegar en la faja y dormirse Pero, durmió De este lado Te saludamos en este Gran momento Digamos, más que gran momento, en un momento especial Para nuestro amigo Pablito Beyeso Que pesa todo Y cruchándola en la vida Está acá jugando el tenis Buscando despejarse, buscando jugar Darle un poquito la pelota Le damos mucha fuerza a él Que siga adelante con todo Que no detaiga Y a seguir jugando Es lo importante La bola que es larga Se le va el saque a Claudio Por bastante, eh Cambio de lado, quiebra Lo yeso Y vos lo ves a través de la pantalla El circuito tenis Un pasco tenis para ustedes Le dan los jornalistas Que se encaran El circuito tenis y está Enseñida Enseñida Enseñida